Hola a todos, hoy os traigo lo que se conoce como vídeo random. Se trata de un vídeo en el que hablas de cosas que no están relacionadas con tu canal. Así, cosas que se te ocurren y que un día de repente te apetece hablar de ellas en tu canal. Mis vídeos del principio, allá por 2010, eran así siempre. Yo en un vídeo... Vídeo. Siempre digo vídeo, en vez de vídeo. 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 Yo en todos mis vídeos hablaba de varias cosas. A lo mejor os decía una curiosidad, os hablaba de qué tal me iba estudiando alemán. Me ponía a tocar un poco el piano. Que no, no sé tocar el piano. No. Mezclaba todo en un mismo vídeo. Y eran como actualizaciones de mi vida, cosas que me preocupaban, no sé. Cosas que quería compartir con vosotros, las metía todas en un vídeo que grababa una vez cada dos meses y ya está. ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta de que echaba de menos esos vídeos. Echaba de menos hacer un vídeo contando 8.000 millones de cosas. Yo en YouTube siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Para que os hagáis una idea, hay una cosa que se llama identidad de marca o imagen de marca. Y es básicamente que todo tu canal tenga unos colores, un tipo de letra, que tiendas siempre a una imagen. Que no te identifiquen con el morado y de repente con el amarillo y de repente con el naranja. Y así porque sí. No. Se supone que tienes que tener una identidad de marca. ¿Qué pasa? Como podéis observar, en este vídeo he metido la intro. Y en el vídeo de la semana pasada también. Que muchos os quedasteis flipando y os encantó. Pero yo, si siguiera lo que hay que hacer, lo que se supone que hay que hacer, no podría poner esa intro. Porque esa intro tiene más años que yo. O sea, me la hicieron antes de que yo naciera. He cambiado tanto que no debería usar esa intro. Pero cuando la dejé de utilizar, porque dejé de meterla en mis vídeos, porque ya no me hacía gracia, ya no me identificaba. Me parecía que había pasado totalmente de moda, no sé cómo decirlo. Que ya no me emocionaba demasiado ponerla. Muchos lo notasteis. Y durante meses y meses y meses que he estado sin poner la intro, todavía había gente que me decía, Inés, ¿y la intro? ¿Qué ha pasado con la intro? Pero no solo gente. Mi madre. Mi madre en cada vídeo me decía, jo, Inés, ¿por qué ya no pones la intro? Y yo, ¿pero qué os pasa con la intro? Entonces la he vuelto a poner. Porque me la habéis pedido tanto y os gusta tanto. No sé por qué. En plan, el ruidito y tal. ¿Os mola el ruidito? ¿Qué ruidito? La música. Que he decidido volver a ponerla. ¿Por qué os estoy contando todo este tostón? Bueno, para justificarme de por qué estoy haciendo este vídeo random. Como os he dicho, antiguamente hacía los vídeos que me daba la gana. Trataba 8 temas en el mismo vídeo hasta que me metí en una network. Y en mi network me dijeron, me aconsejaron que lo mejor es que en un vídeo trates un tema. Que en un vídeo, si vas a hablar de tu pelo, solo hables de tu pelo. Y no hables primero de cómo te va la vida. Si quieres, haces un vídeo hablando de cómo te va la vida. Pero no mezcles varias cosas en un único vídeo. Hay una razón de marketing detrás de eso que yo no entiendo. Durante meses y meses y meses es lo que he estado haciendo. En mis vídeos solo trataba un tema. He dicho, no, me apetece contarles mi vida. Lo primero que voy a hacer en este vídeo es quejarme. ¿Qué es lo que mejor se me da hacer? Me quiero quejar de un tinte. Resulta que fui en busca de mi maravilloso tinte de siempre a la tienda de peluquería que voy siempre, en Granada. Y estaba cerrada. Y fui al día siguiente y estaba cerrada. Y digo, ¿qué pasa? Cada vez quiebra la única tienda que vende el tinte que me gusta. Puede ser. Muy desanimada me fui al Alcampo. Y dije, a ver, ¿qué mierda de tinte me compro ahora? Me compré uno de L'Oreal que es mousse, no sé qué, que te mueres de súper novedoso. Y, uh, que en vez de dártelo con brochita, eso, haces así y sale una mousse. Y como podéis observar, tengo las raíces oscuras. ¿Qué tinte se supone que te echa? Para taparte las raíces y no te las tapa. Pues uno de L'Oreal de 8 euros. ¡Claro que sí! ¡Hola! Otra cosa que os quería contar es que estoy un poco desaparecida, aunque vosotros no lo notéis, porque no fallo, no... Todos los lunes tenéis vuestro vídeo. Estoy desaparecida totalmente porque estoy haciendo el TFM. Bueno, no, 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 espera, espera, espera. Ya he hecho el TFM, ya lo he depositado, o sea, ya está entregado, ya el mal está hecho. Y me fastidio porque desde hace como dos meses o así, casi, por no decir, no contesto comentarios, casi no subo fotos, fotos, porque yo uso mucho de subir fotos a Instagram. Y como habéis podido observar, no soy tan regular en el canal secundario, en Iners me llamas. Todo eso se va a acabar a partir del día 28, que yo hago la defensa de mi TFM, me aprueban, porque me tienen que aprobar sí o sí, porque es que si no, monto en cólera y la lioparda, ya seré libre y volveré a ser la de siempre y a contestaros a todo y... ¡No, no, no! Se nota que tengo ganas de acabar esta mierda. Y lo penúltimo que os voy a contar es una curiosidad, sí, seguro que esos que me veíais hace 6 años estáis flipando en colores, porque yo antes, en mis vídeos, siempre, siempre al final metía una curiosidad, porque era la época de bachillerato... No, era primero de carrera y en bachillerato yo di latín y griego y muchísimas curiosidades las sabía por latín y por griego, que me atraganto. Llevo unos meses leyéndome los libros de Dan Brown, me he leído ya... El primero que me leí fue El Código Da Vinci, que me encantó, luego me leí El Símbolo Perdido y ahora estoy con Ángeles y Demonios. Este señor mete un montón de curiosidades que vienen del latín y a mí es que me apasiona profundamente. Estoy cada dos por tres parando de leer el libro y buscando la etimología de la palabra, a ver si es verdad o se la ha inventado el tío este. Me encanta. La curiosidad que os voy a contar es de dónde viene la palabra villano, que villano pues probablemente sabéis lo que es, porque... Gru, mi villano favorito, o sea... Se supone que la palabra villano viene de villa, que es pueblo, y la cosa es que en las ciudades, en los centros de las ciudades y en las ciudades, estaba el catolicismo muy extendido. Y sin embargo, cuanto más lejos te ibas de las ciudades, o sea, a los pueblos perdidos de la mano de Dios, todo el mundo era pagano, porque todavía no había llegado el catolicismo. Así que estaban ahí los pueblos haciendo sus fiestas paganas, sus bacanales, y ahí todo el mundo en tetas. Y el caso es que la iglesia los denominaba villanos, pero villanos en plan paganos. Básicamente es como si pueblerino fuera que no crees en Dios. Villano viene de villa, que es pueblo, y los villanos, en plan esa connotación negativa que tiene, es que no eran creyentes, no eran... Bueno, eran creyentes, pero en sus cosas. Creían en sus cosas. Y no eran católicos. Un villano ahora es el malo de Disney. Y lo último que os quiero contar, que fíjate qué cosas, que yo pensaba que este vídeo iba a ser súper corto, pero es que me lío hablar. Yo creo que es lo que más me gusta en el mundo. Hablar. Hablar y hablar y hablar. Por eso tengo un canal de YouTube. Lo último que os quiero contar es que el vídeo de la semana que viene me tiene muy emocionada. No sé cómo va a salir, pero yo creo que en realidad os gustan mis reacciones cuando no sé... Cuando algo es inesperado, cuando... Como yo, inesperada. Esas reacciones que tengo yo ante lo inesperado, os gustan. Entonces yo creo que el vídeo de la semana que viene os va a molar bastante. Y nada, simplemente quería crear un poquito de hype, ¿no? O ya no está de moda eso de crear hype. ¿No? ¿Llego tarde? ¿No? Y nada más, que me digáis aquí abajo en los comentarios, porfa, 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 si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el que os hable de cosas random, me ha sonado el hombro, porque os hable, os hable, os hable, os hable, os hable, os hable. Si no os gustan esos tipos de vídeos, pues nada, no me deis manita abajo, por favor, no, eh. Me ponéis un comentario y me decís, oye, Inés, me gusta más cuando te centras en un tema. Pero a ver, yo creo que viene bien, que haya de todo, ¿no? En la vida y en la vida. Quiero decir un refrán y no me sale. En la viña del señor. No me enrollo más. Que sois geniales. Que ya casi somos 300.000. Que estoy muy emocionada. Y eso, que sois geniales, y sois inestables de mi corazón, y que os amo profundamente. Nos vemos el lunes que viene en otro vídeo. Me pica la nariz un montón. No voy a aguantarme. Oh, ya. Bye.